Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. La siguiente es la información más importante de este jueves 17 de enero del 2013. Se aprobó la creación de un Consejo de Seguridad por parte de la Asamblea Municipal de Pachuca. Continuará el análisis del desempeño del personal del Ayuntamiento, anunció Elésar García. Autoridades estatales abanderaron a los participantes de la Olimpiada Especial Internacional de Deporte de Invierno. Se registró un incremento del 20% en la recaudación previal en el Ayuntamiento de Pachuca. La Asamblea Municipal de Pachuca aprobó la creación de un Consejo de Seguridad que tendrá como objetivo ser un órgano mediador y enlace con la Secretaría de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno. Este miércoles la Asamblea Municipal de Pachuca aprobó la creación de un Consejo de Seguridad que tiene como objetivo ser un órgano mediador y de enlace con la Secretaría de Seguridad Pública en los tres niveles de gobierno. El regidor Rodrigo León Cerón propuso la iniciativa y explicó que tendrá la facultad de hacer un enlace con las autoridades en materia de seguridad pública para fines de mediar en faltas administrativas, infracciones y prevención del delito. Además, el representante de la Asamblea Municipal explicó que deberá promover la participación ciudadana en acciones y proyectos de la propia administración municipal, lo que deberá fortalecer en el enfoque de seguridad pública que impulsa el Ayuntamiento en el sentido de generar respeto entre los policías y ciudadanos. Al respecto al regidor que preside la Comisión de Seguridad Pública, Raimundo Bautista Pichardo señaló que este consejo permitirá complementar los programas y a establecidos y escuchar la voluntad de la ciudadanía para contribuir a la disminución de índices como el robo a casas de habitación. Con información de Tener Monroy, imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El presidente municipal de Pachuca, Alessar García Sánchez, aseguró que continuará el análisis del desempeño del personal del Ayuntamiento y en caso de que este no sea favorable, habrá despidos como se hizo el año pasado. La presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, Guadalupe Romero Delgado, y autoridades del deporte en el Estado, dieron el banderazo de salida a los competidores que participarán en la XII Olimpiada Especial Internacional de Deporte de Invierno que se realizará en Corea del Sur. La presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, Guadalupe Romero, y autoridades del deporte en el Estado, abanderaron a los dos competidores que participarán en la XII Olimpiada Especial Internacional del Deporte de Invierno que se lleva a cabo en Corea del Sur. Los participantes que este año representarán al Estado de Hidalgo son Jairo Esparza en patinaje de velocidad y Jessica Campa en patinaje artístico, ambos sobre hielo, quienes fueron entrenados y canalizados a través de Olimpiadas Especiales de Hidalgo AC. En el acto realizado en el Centro de Atención Múltiple XIX, también estuvieron presentes alumnos y autoridades escolares, así como el director del Instituto del Deporte en el Estado, Salvador Franco Cravioto, y la presidenta de dicha asociación civil, Elizabeth Sánchez. Ambos jóvenes tienen 22 años de edad y formarán parte de la delegación mexicana que cuenta con 50 atletas, quienes participarán en esta Olimpiada efectuarse del 26 de enero al 6 de febrero. Guadalupe Romero comentó que los centros regionales de rehabilitación y las unidades básicas de lo mismo forman parte de los apoyos que se ofrecen a las personas con discapacidad, por lo que se prevé que este año se puedan construir 10 unidades más en diversos municipios del Estado. No, no, por el momento no tenemos proyectado otro centro regional, pero sí más la apertura de VRs en los municipios, y desde luego que aquí es donde viene el trabajo coordinado con las presidentas y presidentes de DIF municipal, porque ellos son los que están en las comunidades, los que saben directamente qué niños, qué niñas, qué jóvenes necesitan esta rehabilitación. Con información de Tania Monroy, imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Abregón. En los primeros días de recaudación previal se tiene ya un monto de 15 millones de pesos, 20% más con respecto al año pasado, informó el presidente municipal de Pachuca, Elezar García Sánchez. Entiendo que en los primeros días que llevamos, vamos cerca de los 15 millones, comparado con el año pasado, sí es un incremento importante a estas fechas, cerca de un 20% más a estas fechas, y que bueno, el esquema que se implementó del seguro contra casa habitación, pues es un plus, es una estrategia comercial que se ha aplicado en otros municipios y ha funcionado muy bien. Esto es todo por hoy, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales y mediante la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.